Aplausos Llegamos al último día de la campaña electoral y hoy hemos querido estar en Bilbao acompañados por un grupo nutrido de alcaldes y alcaldesas de H. Bildu porque creemos que nuestra fortaleza, nuestra virtualidad, nuestra fuerza está precisamente en la política municipalista que H. Bildu practica porque es una política de kilómetro cero, es una política de cercanía es una política que construye soluciones con la gente es una política de cooperación, es una política que pone la cooperación por encima de la confrontación es una política que construye soluciones junto a la gente y con la gente esa política de cercanía, esa política kilómetro cero es nuestra base, es nuestra fuerza, es nuestro compromiso esa es la política que necesitamos en esta parte del país y nosotros y nosotras estamos convencidos de que el 28 de mayo abrió, se abrió un nuevo ciclo político en este país el 28 de mayo, en las elecciones municipales y forales del 28 de mayo, se abrió un nuevo ciclo político en este país y las personas que tengo hoy a mi lado son los arquitectos de ese ciclo, ese nuevo ciclo político ahora toca llevar ese cambio también al gobierno vasco un cambio que consiste en una política que se basa en la cooperación que busca soluciones junto a la gente, que construye esas soluciones con la gente una política que gobierna con propósito, que pone encima de la mesa un proyecto de país que deja de lado intereses partidistas y que se guía exclusivamente por los intereses de los ciudadanos y por un proyecto de país que plantee un futuro mejor para este país ese es el cambio que ya está en marcha el 28 de mayo empezó un nuevo ciclo político en este país y ahora toca llevar ese cambio también a las principales instituciones de este país y en particular al gobierno vasco eso es exactamente lo que está en juego el 21 de abril dar paso a una política de cooperación dar paso a una política nueva dar paso a un cambio que ponga un propósito claro que gobierne con la gente que plantee la cooperación por encima de la competencia que deje de lado intereses partidistas y que sea capaz de plantearle a este país un futuro mejor, más igualitario y más progresista ese es el cambio que vamos a hacer posible el 21 de abril eso es exactamente lo que está en juego este 21 de abril y lo vamos a hacer posible